Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, presentando la instalación de una red de contención de pelotas que colocamos detrás de un arco de fútbol, con postes metálicos y una cuerda de dacron que tiene filtro UV, o sea que la hace resistente a la intemperie y a los rayos del sol. ¿Y qué importante es la cuerda? Porque muchas veces uno se fija en que la red sea de buena calidad, en este caso estamos hablando de una red de polietileno de alta tenacidad, es un polietileno virgen con filtro UV, pero también es sumamente importante que la cuerda tenga dos características, que sea suave para que no corte la red con el movimiento, que no produzca una fricción, que desgaste la red, y a la vez que sea resistente a los filtros, a los rayos del sol, o sea que tenga filtro ultravioleta e infrarrojo. Este es el tipo de cuerda que usamos, es una cuerda de 4 milímetros, que resiste aproximadamente 800 kilos, es sumamente fuerte y se coloca en todo el perímetro de la red. No recomendamos fijar la red en los postes intermedios, solamente en los dos laterales de los extremos, en la parte superior y en la parte inferior. De esa manera la red que debe quedar holgada va a poder absorber mucho mejor el impacto de la pelota y todo tipo de esfuerzo al cual se la requiera. Para adquirir redes y sogas para uso deportivo y también todo tipo de redes y sogas para náutica, para pesca, para escalada, para seguridad de niños, redes para control de aves, redes para control de murciélagos, ingrese a redes y sogas.com.ar, contáctese con nosotros, tenemos nuestro local en la ciudad de Buenos Aires y hacemos envíos a todo el interior del país.